¡Hola CX! Hoy vamos a hacer un rebote como este. Mirad cómo funciona. ¿Lo veis? Pues si queréis ver cómo se hace, ¡empezamos! Ahora os voy a enseñar todo lo que vamos a necesitar para hacer nuestro robot. Vamos a necesitar silicona para pegar nuestros ojos de decoración, una cinta de doble cara, dos cables que no tienen por qué ser del mismo color ni de distinto, pueden ser de las formas que queráis, una pila como esta, un cepillo para uñas así de pequeño y pueden ser del color que queráis, más decoración y este motor que lo vamos a sacar de aquí de dentro, ¿vale? del cepillo eléctrico, que como os dije antes, vamos a hacer un robot reciclado. Por eso vamos a necesitar el cepillo eléctrico, que es reciclado y totalmente viejo, ya no funciona. Y para eso vamos a necesitar nuestra herramienta secreta, más delicada, que más delicada no puede ser. O sea que una, dos y tres. Nuestro martillo enorme, es que no sé cómo es tan grande. Esta es la forma más delicada que puede reventar un cepillo, ¿vale? Entonces, ya sé lo que estáis deseando, así que vamos a ello. Una, dos y tres. Ahora Tiki vamos a necesitar nuestro amigo el alicate para destripar nuestro cepillo eléctrico. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a necesitar nuestro cepillo y lo sacamos. ¡Hola! ¿Veis? Eso es lo que hay dentro de un cepillo eléctrico. La pila y el motor. Pero ya a ver, ¿Quién me explica todo esto? Si yo no entiendo nada. Hola. Soy la Científica Loca Agata. Os voy a enseñar como funciona el motor, el motor va conectado con una pila de un cable rojo que es el foro positivo y un cable negro que es el foro negativo y esto cuando lo conectas de un lado y del otro y de un lado y del otro los dos cables, el motor gira y eso es lo que hace el motor hasta luego ahora como veis he puesto ya en la pila y en el motor la cinta de doble cable y ahora vamos a pegar los ojos por esta parte, no por la parte esta rugosa, por la parte lisa, por la que no tiene nada entonces cogemos el ojo, yo se los voy a pegar del color verde turquesa y vamos a ello echamos muy poquita, vale, no abuséis, listo, ya está, vale, esa, hay que ponerlas, las pestañitas, ahí, perfecto ¿Veis? ya tenemos un ojo, vamos a por el siguiente entonces hacemos lo mismo, cogemos, bonita ahí, ahí queda, perfecto, vale perfecto ¿Veis? así es como nos quedan nuestros ojos, aquí quedan molones pues ya estaría ahora, los ojos pegaditos ahora, vamos a pegar la pila, aquí, lo veréis, a ver veis, lo quitamos, y se la vamos a poner aquí, entonces la vamos a poner así vale, la apoyamos de momento, vale, porque no sabemos cuándo, vale, y aquí hacemos exactamente lo Y ponemos así, separado, ¿vale? Lo más separado que podamos. ¿Veis? Como aquí dije, no hay que pegarlo, ¿vale? Así, ¿veis? ¿Veis cómo queda? Pues esto es lo que tenemos que hacer. Lo apretamos. ¿Vale? Fuerte. ¿Vale? Y así ya tenemos más o menos la estructura montada. Ahora cogemos uno de nuestros cables, ¿vale? Y decimos, este lo ponemos aquí. Y este lo ponemos... ¡Uy! Se cayó un ojo. Hay que cumplir. Me cayó un ojo. No pasa nada. Lo tengo que estar acá. Perfecto. Ya está puesto. ¿Vale? Pequeños percances que pasan. No pasa nada. ¿Vale? Y otro lo ponemos por aquí. ¿Veis? Queda una cosita así. ¿Vale? No sé si lo lo vais a apreciar. ¿Vale? Pero queda una cosa así. Y aquí hacemos así nuevamente lo mismo. ¿Vale? Cogemos así. Y este... ¡Ay! Pero se nos olvida una cosa. La parte de aquí. Justamente nos faltaba esta ficha que se llama la ficha de conexión. ¿Ves? Yo sabía que nos faltaba algo. Y vamos a utilizar este destornillador plan. ¿Vale? A poder ser. Y vamos a aflojar un poco. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? En esto. ¿Qué antes no giraba? Pues ahora sí que va a girar con esto. Ya veréis. Y os voy a enseñar cómo funciona. ¿Vale? Entonces, vamos a apretarlo. Apretar. Apretar. Hay que apretarlo. Si no, no vale. Apretamos. Aquí. Perfecto. Apretamos. Apretamos. ¡Uy! Y se nos sale. Espérate. No pasan. A veces pasan estos pequeños percances. Aquí puede pasar. ¿Vale, tiquis? ¿Vosotros? A ver ahora que aquí sí funciona. Vamos a ello. Vamos a ver. A ver si puedo. ¿Veis? Pues ahora vamos a hacer muchísimos juegos con muchísimas de estos. ¡Vamos a ello! Ahora llegó el momento más esperado de este vídeo que es ver el partido de fútbol. Vamos a sacar a los dos concursantes que están separados y vamos a ponerlos a funcionar. A ver, que se nos van a poner a volver locos. Aquí tenemos a nuestro público observando. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? ¿Te está preparando? ¿Vale? Se está preparando. ¡Sacamos la pelota! ¡Y ya! A ver que matamos! ¡Vale! 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 a ver si me acabo ¡oh! ¡pocó mal en su batería! ¿qué es? ¿qué es? ¡buenas X! ¡hasta aquí el video de hoy! si os ha gustado ya sabéis dadle muchos likes, convertidnos en todo el mundo y suscribiros, hasta la próxima un beso enorme, ¡chao! ¡hasta aquí el video de hoy! ¡hasta aquí el video de hoy! ¡hasta aquí el video de hoy! ¡hasta aquí el video de hoy!